Hola, mi nombre es Jocelyn, estamos aquí en Tapicería y Cristales Avenida, en donde puedes encontrar lo mejor en tapicería, cristales y accesorios para tu auto. También contamos con reparación de elevadores. Continuamos. Estamos ubicados en Avenida Rey Conimán 206A, a dos cuadras del Jarrín Núñez. Estamos por terminar el trabajo de esta camioneta. ¿Quieres conversionar y modificar tu auto como algo así? Ven a Tapicería y Cristales Avenida. ¡Te esperamos! Tapicería y Cristales te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.